hola raza que tal como estan este el dia de ahora mi camioneta se andaba este calentando este y me puse a checar asi que los ventiladores ya no andaban jalando este y pues le voy a dar una limpiada a los ventiladores porque estos casi nunca fallan raza este pero cuando llevas tu troca al mecánico pues ellos te dicen no entonces los ventiladores porque no quieren batallar ni reparar las piezas pero pues esto nosotros lo podemos hacer fácil sin necesidad de invertir tanto tiempo como pueden ver ya aquí ya quitamos el ventilador ya jalamos este, este ya lo limpiamos y si esta jalando al 100 ahorita falta limpiar ese y ahorita les voy a mostrar como queda de bien todo como pueden ver esta es la cabeza del ventilador andaban super sucias miren y aqui la voy a sopletear con un compresor y va a quedar muy limpio pero es necesario quitarla para quitarla nomas debemos de quitar el tornillo de aca ok ahorita les enseño como queda quieren amigos asi de sucio estan por dentro y ya una vez estan asi de sucio su ventilador deja de jalar deja de jalar deja de jalar el ventilador voy a dar una buena limpiada y a ver que pasa amigos ok amigos es hora de la verdad a ver si esta troquita va a jalar los ventiladores es una lampeada por la cama si si estan jalando en un buen aire por todas las veces nomas requerian una limpiada no quieren ver si desganza el acar a ahi tambas querian una limpiada y ya quedo como pueden ver se puede ahorrar mucho dinero 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 se van a cobrar como unos 200 dólares se me los cruza